Soy Nachillo, soy Nachito, sabes, ya te partí pa'l tacho No podés promuigo Te precipitaste a la hora de rapear Al tiempo me parece no le fuiste a pegar Y ahora con mi rap, sabes, te va a doblegar Porque mi rap se me vale, sabes, te va a matar Te va a matar, me pasé del tiempo Tengo tanta ansia pa' partir de un pajero Popo, deshacelo conmigo, sabes que te derriba Yo tengo anchas de ganar, saben cómo va Mi rap siempre va a dos por hora Porque piensas antes de pensar Y sabes que tu voz parece de una promotora Es dos por hora, pero chócate contra la pared que te derrocó No jodes conmigo, sabes que le pego al tiempo Que eres conmigo, no podés conmigo Ey, si vos sabés, pero sos puro cartel Tu muro vos sabés, pero estaba hecho de papel Sabes cómo yo te remato, sabes que yo arrebato tu victoria Sabes, vos ya perdés No, no pasa nada Porque me negato y sabes que ya te parto No podés conmigo, vas al pado Vos no pudiste superarme, así que vas resentido, guacho Ey, que decide resentido Metele flow, metele a tu rima Un poco de contenido Saben cómo vengo, yo tengo hardcore Sabes, perro, yo te hago Sacar de un gruñido No, de un gruñido no podés Si en verdad que ya te mato No podés conmigo, sabes que te arrebato Te ato, te atrapo, te desarmo Ey, 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 que me desarmás, perro Primero rapear bien Primero pegar al corte Y después fluís Sabes cómo peor a vos Te ganas timidez Sabes cómo vos Acá perdés Yo lo pierdo, sabes que ya avanzo No podés conmigo Si sos solo un gato Acá sabes que soy el cazador Por solo un revedor Contraer Ey, si vos sabés Sos una perra ya cazada Sabes cómo vengo Puta, ya está fracasada Obviamente que mi rap Está en alto Y la tuya Está en barronada En la calzada ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Jurados! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasar! ¡Pasar!